Amigas, hoy voy a enseñarles a elaborar unas lindas florecitas o moños para que ustedes puedan elaborar en cualquier época del año. Muy fáciles, muy sencillas. Aquí le coloco moño en puntas organza. Para la flor central que voy a hacer el día de hoy, que es esta, vamos a utilizar 6 tiras de cinta de raso de 3.5 centímetros de ancha y 9 centímetros de larga. Vamos a cortar 6 tiritas. Para la base en puntas que vamos a hacer, van a cortar, pues se puede trabajar en organza o en raso, como ustedes quieran. Vamos a cortar 15 tiritas de 3.5 centímetros de ancho y 9 centímetros de largo. Es la misma de largo a ambas, lo que es la florecita y lo que es el moño base, es la misma o largo. Súper sencillas y súper fáciles. Entonces ustedes ya tienen cortadas lo que son las tiritas. Vamos a doblarlas por el centro, por la mitad. Nuevamente las doblamos y aquí vamos a hacer este piquetico para que nos quede igual, diagonal. Ya le van a quedar, tienen que quedarles todas de esta manera. Vamos a enseñar aquí un pequeño tip para que ustedes lo puedan elaborar. Utilizando su mechero, dobla la cinta por la mitad, como lo tenemos acá, y van a pasar calor. De esta manera no se les va a distorsionar lo que son las punticas, porque a veces cuando la pasamos así tienden a dañarse la forma del piquete. Entonces por esta razón yo lo hago de esta manera simultáneamente y ya quedan todas las punticas bien armaditas. Entonces eso lo van a hacer rápidamente, si no se les va a quemar lo que son las cintas. Entonces aquí lo tenemos así. Esta sería para lo que son la base, para las florecitas. Ustedes simplemente doblan por la mitad, hacen un corte diagonal, un poquitico más abajo de la mitad y ahí ya ustedes igual pasan calor para que les quede selladita la cinta, no se les vaya a dañar con aguja e hilo. Aquí lo vamos a hacer con color blanco para que ustedes vean por donde va la costura. Vamos a enseñarle cómo se hacen los pétalos, van a pasar puntadas por todo el orillo donde hemos cortado y ahí ya les queda armado lo que son los pétalos. Si ustedes lo van a observar ya quedan los pétalos armaditos, ustedes van a colocar simultáneamente 6 pétalos o 5 como deseen para que la florecita les quede de esta forma. Y vamos, aquí ya tenemos adelantado parte de lo que es el moño base. Les voy a enseñar cómo ustedes doblan la cinta, ustedes la tienen así, van a doblarla diagonal de tal manera que queden las dos puntas en este lado. Vamos a traer esta esquina hacia el centro, nuevamente esta esquina hacia el centro, de esta forma y ustedes doblan. Ahí les va a quedar ya armaditos los que son los pétalos, son muy bonitos. Ahí dice nuevamente los pasos, dobla y ya le quedan lo que son armaditos estos bellos pétalos que pueden utilizar de base para cualquier accesorio. Aquí lo vamos a hacer para época de disfraces. Aquí lo tenemos navideño en cinta de raso y este es en cinta organza también. Cualquiera de las opciones les queda bien para que ustedes se animen y lo puedan elaborar. Hay muchísima cantidad de flores que con el solo hecho de cambiarle el accesorio central se va a ver diferente. Entonces acá estamos uniendo lo que son los hilos y nos queda ya armadito lo que es la base. Mire cómo queda de linda. Si ustedes quieren cualquier flor. Aquí hemos hecho esta, aquí hemos hecho de tela en punticas y les voy a enseñar para que miren todo el video cómo pueden hacer otra forma estos accesorios. Entonces chicas, lo único que nos queda es aplicar silicona bien caliente. Aplicamos silicona, pegamos la florecita en el centro. Aquí vamos, hemos hecho un círculo de fieltro y hemos colocado la pinza. Aquí le vamos a aplicar silicona. La vamos a pegar al respaldo. De esta manera ustedes pueden abrir y cerrar su clip para cualquier accesorio. Para finalizar ustedes pueden aplicar o colocar cualquier aplique para época de disfraces. Acá tenemos una calabacita muy bonita. Como es para un accesorio de una niña, tienen que ser caritas bonitas, que no vayan a asustar. Aquí ya queda el accesorio para época de disfraces. Este es el navideño. Este es para cualquier ocasión. Y aquí tengo uno que les quiero enseñar para las chicas que me han pedido. Ideas con coletas. Tenemos la base igual. La hemos armado de la misma manera que hemos armado las anteriores. Tenemos una florecita en tela. Tenemos estas coleticas que ustedes la pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades, almacenes de cadena. Son coleticas que ya vienen armadas. Ustedes las pueden embellecer colocándole otra clase de flores. Entonces aquí, como es esta redondita y queda en el centro un huequito, ustedes van a introducir por ahí con mucho cuidado lo que es la coleta. Vamos a aplicar silicón para que quede bien pegadita, no se les vaya a desarmar. Ahí va a quedar, la organizan. Vamos a introducir dentro de la base. Y finalmente hemos hecho un círculo de fieltro que vamos a colocar. También introducimos lo que es la coletica. Lo vamos a colocar para reforzar lo que es la coleta y la pueden utilizar para las niñas. Cuando les hacen dos colitas o cuando les hacen una, decorar una coleta, una cola de caballo, les va a quedar hermosas. Miren chicas, una opción más para que ustedes consigan esta clase de accesorios y elaboren por pares y puedan vender. Esperamos les haya gustado esta idea. Como siempre sus comentarios son importantes. Y esperen próximos videos fáciles, rápidos y sencillos. Gracias.